Le quisieron robar la moto, le pegaron tres balazos, herido, se terminó incrustando en un negocio. Está Sebastián Domenech con esta información, está grave, ¿no? Hola Sebastián, buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Sí, la verdad que es un caso muy violento, ¿no? Delincuentes que intentaron asaltar, lo hicieron, asaltaron a un hombre en moto, pero no pudieron robarle. Porque él aceleró directamente, la víctima aceleró, pero lo balearon en ese momento tres balazos. Y esto ocurre, en realidad, estamos en Montegrande, en el partido de Esteban Echeverría, muy cerca del camino de cintura. Pero si agarramos Subiría, es donde justamente en Subiría y rondó a 10 o 12 cuadras del lugar del hecho, este hombre que escapaba de estos delincuentes, que estaba gravemente herido de tres balazos, vino por Subiría, perdió el control de la moto porque estaba herido, pobre, y termina arrastrándose directamente, arrastrando prácticamente con el frente de este negocio. Bueno, termina impactando contra el local, ahora están tratando de arreglar todo, porque, claro, en el medio, el destrozo, pero lo más importante es el estado de salud de la víctima. Fíjate, él termina pegando acá, contra la reja, están arreglando, y la víctima, que acá, bueno, los comerciantes no entendían nada, era un motociclista que estaba herido, había chocado, no, lo habían baleado. Y termina herido en este lugar hasta llega a casi a media cuadra. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, esto fue, a ver, ustedes a las 6 y 20 de la tarde. 6 y 20 de la tarde. Y estábamos tomando mate, y escuchamos el impacto, y salimos afuera, y ya, justo cuando salgo afuera, el chico se había dado la cabeza contra el poste de la luz. Claro, y después ustedes se dan cuenta que estaba baleado. Sí, porque él me dijo que le pegaron tres tiros. Ah, ¿estabas con 100? Sí, sí, no, primero montaba donde estaba, le digo, ¿estabas tirado acá? Le digo, ¿qué te pasó? Y ahí dijo, me pegaron tres tiros, me quisieron robar, en camino de cintura, y subiría a tres cuadrantes. Y lo venían corriendo hasta Colonia Montegrande, y de ahí lo pierde. Y de ahí viene acá inconsciente, y bueno, golpeó todo. ¿A dónde lo balearon? En la pierna, y en el... salió por el muslo, algo así, me dijo. El tiro, se oí la moto de mi nieta, rompió todo, fue un desastre. La verdad que lo sacó, la vida es primero del chico, los materiales se arreglan. Bueno, nosotros ahora vamos a seguir trabajando, ahora vamos a estar con detalles, contando bien. Sergio, bueno, este es el panorama, recién llegamos, todavía están trabajando en la puerta de este negocio, la policía que está tratando de dar con estos delincuentes, y cámaras de seguridad también tratando de dar con ellas para ver los delincuentes, que están prófugos, eran aparentemente entre tres y cuatro, que quisieron robar. Tres balazos y está grave. Están hospitalizados. Tres balazos y está grave. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos metros hizo para, digamos, hasta terminar chocando desde el lugar donde lo robaron? No, y calculó unas 12 o 15 cuadras. Ah, pobre, qué barro, qué locura, qué locura. En un ratito volvemos con vos, Sebastián, ahí a Montegrande. Cómo no.